Nadie se esperaba esto. Lo que comenzó como un simple alarde de una figura que no muchos conocen, ha tomado un curso que me temo que incluso a ellos se les salga de la mano. Bueno, recordarán que hace ya dos semanas Eric Prince, el CEO de Blackwater, que más tarde pasó a llamarse Academy y que luego volvió a cambiar su nombre, habría dicho o dijo en sus redes sociales que por un módico precio de 100 millones por cada cabeza, entiéndase la de Nicolás Maduro y la de Diosdado Cabello, él y su gente podrían colocar a Nicolás Maduro y a Diosdado donde se le indique. Estamos hablando de una operación de 200 millones de dólares. Y yo dije en su momento excelente cuartada de Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro sin implicarse directamente en esto, pero estando en verdad ellos detrás, porque nada más fácil que decir, bueno, no fuimos nosotros, eso fue Blackwater, eso fue Eric Prince. Pues ahora y luego de que Eric Prince se reuniera con Nayib Bukele, que caramba, esta reunión de Eric Prince y Nayib Bukele, pues yo tengo mis reservas con eso, pero está bien, se reunieron y supuestamente no hablaron del tema de Venezuela. Ok, miren, resulta que ahora han dejado caer que Blackwater o la empresa en cuestión, Academy como se llame ahora, porque repito, volvió a cambiar el nombre, o señores, que Blackwater abra una cuenta, un número de cuenta en un banco X, para que en todo el mundo comiencen a hacer transferencias hasta llegar a la suma de 200 millones de dólares o 100 millones. 100 por Nicolás Maduro y 100 millones por Diosdado Cabello. O sea, la cuenta ahí, habrán eso, coloquen ese dato en sus redes sociales y que la gente comience a donar dinero hasta llegar a la suma de los 200 millones. Esto parece algo distópico, esto parece irreal, pero yo digo, mucho cuidado, porque Estados Unidos lo que uno quiere es bailar en el tema. Pero si se crea una coartada y resulta que de repente abren esa cuenta y comienza gente a donar dinero, gente que no se sabe de dónde ir, ¡pam!, en una semana llegan a los 200 millones. Y de allá para acá viene Eric Prince, miren, el dinero está, el dinero, pero necesitamos más armas. ¡Ah, sí! ¡Tomen las armas! Porque total, lo que no queremos es bailar en el asunto. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cómo es que un presidente, un gobernante o una figura de poder puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y el dueño de un ejército privado no puede serlo? Porque en la práctica, Blackwater o Academy puede, en efecto, incurrir en esas mismas violaciones, porque están usando las mismas armas y están liquidando a seres humanos por pago. Pero bueno, ese es un tema de debate que lo dejo ahí en el aire para que ustedes mismos traten de responderse. Ahora bien, ante lo que estamos aquí es ante la jugada perfecta, o más bien, me corrijo, el crimen perfecto, porque de repente aparecen los 200 millones. Usuarios, depositantes, interesados totalmente anónimos, ¿no? Y ya la suerte está echada. Una suerte que sabrá tener, oigan lo que voy a decir ahora, una suerte que sabrá tener una vinculación en Venezuela. O sea, gente que estará dispuesta en el sector militar a traicionar a Nicolás Maduro. Si se reúnen esos fastuosos 200 millones de dólares y esa gente, ese ejército privado de Blackwater, hoy Academy, mañana no sé qué, termina entrando en Venezuela, eso no va a ser a mano pelada. Por algo, Padrino López, en los últimos siete días, se los ha pasado cambiando el alto mando militar venezolano. ¿Qué está olfateando? ¿Qué está viendo Padrino López, que decidió hacer esos reemplazos al más alto nivel? Es evidente que está olfateando traición. Está olfateando altos jerarcas, jerifaltes militares que están dispuestos a dar la espalda. Pero con hacer cambios se envió un mensaje. ¿Y cuál es? No es el mensaje de que, cuidado, que se pueden arrepentir. No, 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 no. El mensaje es estamos al tanto. Sabemos lo que está pasando. Ese es el mensaje de Padrino López, ¿no? Que hay que decir, por cierto, aunque no se menciona, pero Padrino López junto a Diosado Cabello y a Nicolás Maduro, ese es el triunvirato del poder en Venezuela. Pero hay que agregar que los otros dos son más lúcidos. Son más lúcidos que Nicolás Maduro. Pero por la milla, ojo con eso. Y habría que ver a razón de que en estos últimos tiempos estamos viendo a un Nicolás Maduro que ya no se le ve como tan imponente como en ocasiones anteriores. Ojo con lo que voy a plantear. Pudiese ser que en cuanto a Nicolás Maduro se trata, el hombre ya está encontrando su punto de quiebre. O sea, ese punto en el cual él ya no podrá aguantar más, en donde su estructura psicoemocional va a sucumbir. Y cuando eso pase, lo peor no le llegará a él. Lo peor le va a llegar a Diosado Cabello que no tiene para dónde coger. Ni a nivel político, ni a nivel económico. Es por eso que he dicho que el tranque auténtico lo tiene Diosado Cabello en Venezuela. Pero Nicolás Maduro, por más que cause repulsión, hay que decir que tiene sus relaciones políticas en Nicaragua, en Honduras, en Cuba y en Brasil. Y a eso agréguele de ñapa en Colombia. ¿Tiene Diosado Cabello todos esos salvoconductos? Por supuesto que no. Ahí hay un tranque. Ahora bien, que se esté tratando con semejante ligereza que Eric Prince pueda recibir 200 millones de dólares en donación y que con este dinero ponga en marcha un plan para derrocar a Nicolás Maduro y llevarlo vivo, imagino que vivo, a las puertas del Departamento de Estado. Bueno, pues, esto es algo delicado y lo es porque estaríamos entrando en una vertiente desconocida a partir del año 1789 con la Revolución Francesa. ¿Cómo es eso de que un mercenario privado puede ir por la cabeza de un mandatario a un país X? Es decir, olvidémonos de que es un dictador o un pichón de dictador o un régimen autoritario. No, 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 no. Y centrémonos en el hecho de que este señor, él va a Venezuela con su equipo a buscar a Nicolás Maduro. Eso crea un precedente nefasto porque aunque Nicolás Maduro no sea de nuestro agrado, ojo con eso, repito, aunque Nicolás Maduro no sea de nuestro agrado, mañana o pasado o en 10 años puede ser un presidente mandatario o figura de poder que sí goce de nuestra empatía. Y que se repita el libreto de que el mercenario de turno, no ya Eric Prince, contra quien no tengo nada, pero bueno, el mercenario de turno vaya por la cabeza de fulano mengano sotanejo. No hay un símil con el caso de Salvador Allende en 1973, porque históricamente quedó claro más adelante que quienes estaban detrás de esa operación y del bombardeo y todo eso era Estados Unidos de Norteamérica. Es un asunto que el propio Estados Unidos no se preocupó por desmentir. En esta ocasión estamos hablando de que hay una cara visible, aunque haya alguien detrás, Eric Prince. Se estaría avalando esa práctica que traería inestabilidad al escenario político occidental. Y nada más fácil e idóneo para engatusarnos que dirigir esto hacia una figura que momentáneamente es impopular. Habría que ver quién ahora mismo, más allá de los presidentes de sus respectivos países, o sea, Lula da Silva, Vladimir Putin, Xiomara Castro y o Daniel Ortega, etcétera, en fin, el propio Gustavo Petro, habría que ver quién aparte de ellos escribe por Maduro. ¿A quién las campanas le están doblando en este momento sin que él precisamente se dé cuenta de ello? Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan en pie. Hasta el próximo. En este mes te premiamos doble con cien mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pugues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa cien mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si aganas tres números de la Agarra Cuatro, en vez de ganarte cincuenta mil pesos, te ganas el doble. Cien mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra Cuatro por tan solo veinticinco pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra Cuatro, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, buen. Y de esto vamos a hablar con Fradeline Clark, quien es especialista en temas inherentes a compras y contrataciones. Conversemos un tema que suele estar mucho en las primeras planas y los reportajes de investigación periodística de República Dominicana. Compras, amañadas, favoritismo, privilegio, etc. Porque en muchos casos, aunque nos resulte difícil creerlo, no se trata de eso o solo de eso. También hay otra cosa que está detrás y es de lo que vamos a hablar entre otros tópicos inherentes al protocolo de compras y contrataciones con Fradeline Frank, quien es especialista en este tema. Fradeline, hay casos, y vamos a comenzar por ahí, en los que no se tratan de licitaciones privilegiadas o amañadas, sino básicamente en el hecho de que quien participa comete errores. Tú has detectado en tu larga experiencia en el Estado un patrón de ese tipo de errores que nos ayude a quienes son empresarios emergentes que tienen su registro de proveedor del Estado a al menos no pasar en ficha con eso. Así es, ¿cómo estás, Aneudi? Gracias por recibirme. Adelante, ¿todo bien? Sí, todo bien por acá. Muy bien, dices que a veces por desconocimiento de la ley, muchas personas entienden, bueno, esta licitación es tamañada, esta licitación tiene este tema, y es que fallan por tener conocimiento que la ley le da facultades. Por ejemplo, hay situaciones en las que usted debió poner una garantía de fiel cumplimiento, no la puso, pues ya usted está descalificado. Es una garantía de fiel cumplimiento. Es una garantía que usted debe poner, una certificación de fondos, a veces la piden así, donde le dice al Estado que si usted sale ganador, usted va a cumplir con ese proceso, y que de no hacerlo, pues entonces esa garantía se va a ejecutar. Pero esa garantía es básicamente como dinero en el banco, que garantice que tú puedes invertir. Puede ser, en ocasiones que te exijan, bueno, una certificación de garantía de, ¿cómo que se llama esto? Fondos pignorados, fondos disponibles. Puede ser, no, puede ser de que yo te exija un monto específico, tenerlo ahí disponible, por un cheque certificado, vamos a decir administrativo, que si tú no cumples con las exigencias de este proceso que hubo en el pliego de condiciones, pues nosotros te vamos a sancionar como haciendo valer esta certificación. O sea, que tú puedes perder dinero en el proceso. Claro que sí. Eso es importante que se sepa. Puedes perder dinero en el proceso. Ahora, cuando se trata de, por ejemplo, tiempos, ¿qué tan rígido es el tiempo o los tiempos que se exigen en un proceso de licitación? ¿Es letra en roca o hay flexibilidad en, por ejemplo, los tiempos que se te piden para entregar distintas documentaciones? Bueno, lo que pasa es que la ley es específica y depende de la urgencia, depende de la necesidad que tenga la institución, pues determina los tiempos a seguir. Te dice la ley cuáles tiempos a seguir, pero si es un proceso, por ejemplo, de urgencia, pues la ley te permite acortar esos tiempos. No creo que sea muy exigente ni que tenga mucha burocracia porque te da los tiempos flexibles a tu participar. Ahí estamos hablando de las licitaciones de emergencia que, dado la premura, que se está, por ejemplo, en un hecho, un ciclón, un hecho, un desastre natural, en donde se requiere de inmediato todos esos, qué sé yo, elementos, imaginemos medicamentos, en fin, ahí pues ya la ley no es en absoluto rígida. Ahora, fuera de los procesos de emergencia, también hay, si se quiere, medidas excepcionales que podrían ser vistas como un privilegio. Yo recuerdo que cuando se habla de licitación, se requiere X número de gente participando o empresas, pero cuando se hace una exigencia peculiar, el Estado o quien está buscando ese suplidor lo elija al vuelo. Es decir, si tú eres el único en el mercado que puede garantizar, importar un dispositivo X o un chip dentro de un dispositivo también. Sí, la ley hace excepciones. Y en los diferentes casos, hay procesos exclusivos y hay procesos de suplidores únicos. La ley prevé y contempla esto, ya que no es una violación, sino excepciones que se dan por casos puntuales. Por ejemplo, cuando tú tienes un proceso de exclusividad, tú tienes un mínimo de invitar de cinco personas que tú sepas que son los que pueden dar ese servicio. Pero cuando esta excepción por proveedor único, tú puedes directamente elegir a esa persona mediante la utilización de esa cláusula o de esa excepción en la ley. En este caso, dijimos que quiero hacer esta mención al tema de los artistas y de los medios de comunicación. Por ejemplo, hubo un caso en el que se entregaron aquí unos fondos a diferentes artistas y la gente lo vio muy mal, porque eligieron, fue muy criticado, porque eligieron a X artistas y le entregaron fondos. Lo único que hubo mal ahí fue la implementación del proceso. O sea, no se cumplió con el proceso que debió ser, pero sí la ley hace excepciones a que son proveedores únicos. Los artistas, Sergio Vargas es el único Sergio Vargas que existe. Y si tú haces un informe donde tú puedas dejar descrito que tú quieres en una equifiesta la contratación de Sergio Vargas, él es un proveedor único, calificado, certificado, con una experiencia vasta. Entonces tú puedes hacer ese tipo de excepción. Por igual con sus colegas. Por igual. Con todos. Todos los artistas. Ahí no hubo entonces un caso de corrupción. Lo que hubo fue una mala acción a la implementación de la ley. No se cumplió con el proceso que debieron llevar. Ellos debieron hacer una publicación donde indicaban bajo un proceso administrativo que estaban empleando el proceso de excepción por proveedor único. Ahí se cometió entonces una ligereza. Una falla. Ok. ¿Cómo podemos detectar o cuál es ese elemento que se convierte en una huella, en una impronta de que estamos ante un proceso amañado? Bueno, hay un pliego de condiciones que se da. Y cuando, por ejemplo, tú ves que hay un proceso que yo quiero comprar X equipo técnico. Pero la ficha, la ficha que tú estás emitiendo con las especificaciones técnicas corresponde específicamente al teléfono iPhone. Entonces ahí yo puedo detectar. Bueno, pero tú no me estás poniendo que tú quieres un celular, que tenga cámara, que tenga esto. O sea, tú me estás poniendo que quiere que la cámara sea X, que el sistema que sea X, que tenga X. O sea, y todo lo que tú me estás sugiriendo lo tiene solamente el teléfono iPhone. Tú estás direccionando un proceso para que sea el teléfono iPhone. Pero la ley te dice específicamente que tú no puedes cometer ese tipo de fallas, ese tipo de errores. Es decir, cuando vemos un proceso que en su TDR o términos de referencia es tan, pero tan específico, tan, pero tan escueto, que nos deja la impresión de que se está procurando dirigir ese proceso. Así es. Ok, ahí tenemos entonces un caso. ¿Cuál figura en compras y contrataciones? Tenemos al director del departamento financiero o contabilidad. Tenemos al director de informática. Tenemos al director del departamento jurídico. Y tenemos propiamente al director del departamento de compras. En un entramado donde hay algo que quizás no esté tan legal que se digamos. ¿Quién es el indispensable? Porque el director de compras que quiera participar en eso. Pero bueno, hay una pata ahí. O es el financiero, o es la informática, o es el jurídico. ¿Qué te digo? Mira, el encargado de compras está para, conjunto a su equipo, preparar un proceso. Ellos no tienen que ver con la elección del suplidor. El departamento de compras simplemente prepara el proceso y luego de recibir a las ofertas, esto pasa a un comité de compras, donde el encargado de compras no es parte. Ahora, el de legal es parte, el financiero, si es administrativo y financiero en la institución, es parte del comité de compras. Pero el encargado de compras ni el de contabilidad tienen nada que ver en estos procesos, salvo que pueda pasar alguna información, cometa la imprudencia. Ah, pues entonces el jurídico, el de departamento jurídico, el de jurídica. No, 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 no estamos señalando a nadie. Pero te quiero decir que el encargado de compras de ninguna manera, de ninguna manera tiene en sus manos la elección de un proveedor. ¿Funciona realmente la transparencia pública? Entiéndase el hecho de que un ciudadano cualquiera pueda ver, digamos, el proceso de compras, por ejemplo, el pliego, el TDR o términos de referencia, que sepa quiénes están participando, a quién finalmente se le entregó. Eso en verdad funciona para que la gente sepa si un proceso fue, si se quiere prístino, legal o si fue un proceso oscuro. Claro que sí, hay un portal que es el de compras y contrataciones, donde tú puedes visualizar todo el proceso que se va dando. Desde la invitación al proceso, puedes ver quiénes están participando. Tú te haces parte de ese proceso desde que tú das el clic a que me interesa participar. Ahí tú vas viendo todo lo que se va dando y cuando tú envías tu proceso a través de este portal transaccional, entonces cuando llega el tiempo de aperturar las ofertas, entonces solamente es que ahí son abiertas. Cada día se va reduciendo más la brecha de que puedan amañarse los procesos. Ok. Ahora, cuando hacemos, si se quiere, una investigación sobre ese tipo de cosas y cuando la gente solicita, no siempre una información puntual es despachada por ese organismo. Aquí recientemente hubo un tema y que no sé si dónde están los tribunales, en donde un medio en específico demandó, el Canal 32 de Miguel Medina demandó a varias instituciones porque básicamente no cumplieron con la solicitud de entrega de una información puntual. Ahí esa información cuando se entrega, ¿se entrega en físico o se envía un correo con la misma? ¿Tú te refieres a cuando yo voy al departamento de transparencia? Que yo exijo una información. Exacto. No, tú de manera personal puedes ir, te pueden enviar un correo, pero dependiendo de la temática que tenga la institución. Puede ser que te lo den de manera física, pero también de manera como por un correo. Depende cómo la institución decida manejarse. Bueno, en la exhortación final a todas las personas o empresas que están interesadas en participar en licitaciones con el Estado. Tengo esa y otra preguntita ya en la parte final. ¿Probamos con eso? Bueno, las personas que estén interesadas en participar en estos procesos, para esto nosotros estamos dando un taller. Un curso taller que se va a dar el 15 de septiembre, donde vamos a enseñar cómo participar, cómo preparar procesos al Estado. Pero también esos tips que tú debes saber para tú resultar ganador. ¿Qué me hace a mí ser elegible? Pero también cuáles condiciones y cuáles tips, como tú decías, me hacen ganar un proceso de licitación. Vamos a dar este curso taller y lo vamos a documentar precisamente de esto. ¿El Estado siempre está condenado a pagarte tarde? No, porque para esto hay una certificación de fondo donde dice que ese dinero está ahí. Ese dinero está ahí para este proceso. Y si te dan 15, 20 días, depende de lo que diga el pliego de condiciones, pues ese dinero está ahí disponible. Y la institución, mediante la ley, está obligada a pagar en el tiempo oportuno. ¿Y por qué se da que hay tanta gente, tantas empresas esperando 5 millones, 10, 15, 20, 100 millones que le debe el Estado? Y no debe ser. No debe ser porque, precisamente, es sancionable. O sea, cuando usted va a un proceso, lo primero que usted va y mira la certificación de fondo. Y dice que esos fondos están ahí, disponibles, porque el proceso no se puede dar. El proceso no se da si ese dinero no está disponible en la cuenta. Que la parte interesada mueva y utilice esos fondos es otra cosa. Pero el Estado garantiza que está ahí. Ok, vamos a ver, porque esto es interesante. O sea, tú dices que mueven los fondos. Puede ser, puede ser. Y se puede mover un dinero que estaba para un proyecto y destinarlo a otro proyecto. No existe un candado para eso, para impedir eso. Se supone que la ley te dice que ese dinero debe estar disponible, está ahí disponible. No puede ponérsele la mano. O sea, la empresa puede tardar un poquito porque no me hayan llegado, ¿verdad? Pero cuando tú inicias el proceso, está ahí la certificación de fondo. Y yo tengo en el sistema grabado que está ahí. Yo la imprimí para participar en el proceso. Dice que el dinero está ahí disponible. O sea, no debe tardar. Son 15 días, 15 días. Fradaline, pero tienes algo en especial con los artistas. Coméntanos sobre esto. Artistas que están interesados en ser contratados por el Estado. Así es. La ley te da excepciones. Y las personas solamente se han enfocado en que las pymes, las pequeñas empresas, tienen esa excepción. Pero también tenemos ahí el tema de los artistas, quienes tienen también esa facilidad. Y es que como tú eres un proveedor único, puedes ser elegible porque tú eres artista, eres único, eres específico, eres exclusivo. Y la ley te da esa facultad. Los artistas simplemente tienen que estar registrados como proveedores del Estado y tener ese conocimiento. Y son elegibles para suplir esta necesidad. Bueno, ¿algún contacto? 829-880-5528. Ahí tienen a Bianni Abreu. Bueno, gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con Fradaline Clark, especialista en temas de compras y contrataciones con el Estado. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.